¿Quién gobernará Veracruz? ¿El mandatario constitucional Cuitláhuac García Jiménez o el secretario de gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos? Son interrogantes que andan sueltas en la clase política. Lenguas de doble filo aseguran que Cuitláhuac será un gobernador de pedestal y que Eric Patrocinio representará el verdadero poder detrás del Ejecutivo. Agoreros del desastre también opinan y pronostican que a Veracruz se lo cargará la chingada los siguientes seis años, porque a semanas de asumir el cargo, los que llegan no saben qué hacer con Veracruz. Ironizan diciendo, tienen la llave del carro y no saben siquiera dónde meterla. No son para menos las dudas. El Estado no está para experimentos políticos. La entidad atraviesa por los momentos más trágicos de su historia en materia financiera y en seguridad pública. Continúan siendo primeros lugares en asesinatos, levantones, secuestros, extorsiones, asaltos violentos a negocios y casas de habitación. Ocupa sitios destacados en actos de corrupción y enriquecimiento ilícito de servidores públicos estatales y municipales. Y qué vergüenza, está reprobada en crecimiento económico. No hay creación de nuevos empleos en ningún escalón de la rama productiva estatal o nacional. En suma, Veracruz es un desastre y la honrosa distinción es gracias a las últimas cuatro administraciones estatales, incluyendo a la panista que el primero de julio pagó en las urnas, exagerar en promesas que no pudo cumplir. Oficioso insistir y señalar culpables de la desgracia política, social y de seguridad pública que enfrenta Veracruz. Con salud financiera agónica, moribunda, insalvable hasta el gobierno que finaliza el próximo 30 de noviembre. Solo queda confiar en los que arriban al poder el primero de diciembre. Transición que cobra importancia por lo simultáneo con el cambio presidencial. Repobrable juzgar y sentenciar a los que llegan cuando ni siquiera se han sentado en las respectivas sillas embrujadas del poder público, que marea a inteligentes y enloquece a los pendejos. Quienes afirman que Cuitláhuac García será un gobernador de aparador, deberían esperar el paso de los días, semanas y meses. Gobernar un estado no es lo mismo que bailar salsa en un antro, declara irónico el gobernador saliente Yunes Linares. En respuesta a críticas del sucesor por el infierno que vive Veracruz en materia de seguridad, con el fracaso de Yunes Linares quien se decía el salvador de Veracruz, queda claro que los políticos empresarios no han podido con el paquete de gobernar la entidad con deficiencia y transparencia. ¿Por qué entonces restarle capacidad de alcances a un gobernador salcero? En su momento Miguel Alemán, Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Yunes, se desgarraron las vestiduras para alcanzar la candidatura a gobernador de sus respectivos partidos políticos. Todos querían ser gobernadores y alcanzaron al sueño. Por su desempeño, bueno o pésimo, tiene ya un lugar en la historia de Veracruz. Contrario a sus antecesores, Cuitláhuac no deseaba convertirse en gobernador. No estaba en sus planes inmediatos. Pese a correr en sus venas sangre política por su padre, Atanasio García, la política para Cuitláhuac era actividad secundaria que no le robaba el sueño. En el 2015, empujado por intereses avistosos, aceptó ser candidato a diputado federal y obtuvo la victoria. En 2016, sin buscarlo ni pedirlo, fue candidato a la gubernatura. La derrota y el tercer lugar en la contienda no afectó su bolsillo ni sus emociones. De esto se hablan muchas cosas que a su tiempo hablaremos. En 2018, otra vez sin pedirlo ni buscarla, resultó nominado y ganó gracias al efecto morena de Andrés Manuel López Obrador. Sin aferrarse, pelear ni cambiarse de partido, será el gobernador 89 en la historia política del Estado, libre y soberano de Veracruz. Por lo que haga o deje de hacer, será juzgado por los veracruzanos en la siguiente elección. Aún no comienza Cuitláhuac y ya respira aires de soberbia y arrogancia. Mira de reojo a quien sin duda habrá de tener la confianza muy directa del presidente electo en los asuntos públicos de gran envergadura que el propio Cuic desconoce y que no tiene los arrestos para enderezar los caminos torcidos que le deja la herencia maldita de don Miguel Ángel Yunes Dinario. Información es poder. Bueno, pues ya después de esto, ahí le voy a dar a usted los ingredientes que siempre le ponemos al comentario final de este editorial. El postdata. Los tres amparos solicitados por el gobernador Yunes, dos ya le fueron negados y solo cuenta con la suspensión provisional de uno. Tal vez a eso se deba su prontitud de renovar su pasaporte. Miguel no cumple con sus compromisos. La justicia divina existe y como decía el ilustre maestro Jesús Reyes Heroles, ni antes ni después, todo a su debido tiempo. ¿Y de qué tamaño será el odio de Yunes hacia el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado que el turco movió cielo, mar y tierra y en definitiva le fue negado el amparo que lo coloca nuevamente en el ojo del huracán a Flavino Ríos Alvarado? Sin embargo, ha trascendido en fuentes judiciales que en breve líder agrario César del Ángel Fuentes, preso en el hospital de especialidades, pronto habrá de alcanzar su libertad. En breves días. Punta de lanza. Punta de lanza. Todos los corruptos al PAN. No hubo sorpresas. Tal como era de esperarse. La militancia azul volcó las urnas azules a sufragar por la candidatura de José Mancha. Antes y durante los comités internos de este domingo, para renovar el comité directivo estatal del Partido de Acción Nacional PAN, todos los judistas se declararon en favor de la reelección del aliado del clan de la simulación. ¿Cómo no serlo? Si representa al partido, a diputados y al gobierno de la corrupción, José Mancha es una de las manchas del desvío de recursos públicos de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, quien le permitió hacer negocios en el gobierno del Estado a través del tráfico de influencias y usando familiares cercanos como madre y esposa. Es protector del corrupto Sergio Hernández, el bailarín, y el mismo como presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, usaba el dinero de la Cámara de Diputados para comprar drogas y alcohol, y para contratar prostitutas, y por cuyos desenfrenos sexuales tendría un quebranto financiero superior a los 350 millones de pesos. Los judíos, desviados con su cómplice de siempre, Carlitos, el chico Fuentes. Es ariete del saliente gobernador Yunes, quien teniéndolo en el Comité Electivo Estatal Azul, servirá fielmente a sus intereses políticos futuros. José Mancha es parte de la corrupción yunista. Si el turco le perdonó sus contratos con Yulen en la CIOB, con Indira en Cedesol y con Sergio en la legislatura, porque seguramente el manchado Mancha sabe mucho de los negocios millonarios de la familia Yunes Márquez. El gobierno que prometió castigo y cárcel para los que en el pasado abusaron del cargo público para traficar y enriquecer, terminó haciendo lo mismo que aquellos que satanizó como los peores rateros de Veracruz. Mancha el contratista de obra pública y de publicidad periodística, y Sergio el bailador están de plácemes. Que sea por Dios y venga más, hasta el 30 de noviembre. La voladora viene. Hay 39 personajes, candidatos a la cárcel. Casi todos ellos del sello azul. ¿O usted qué opina? Hay una notita ahí que dice, ¿Qué pasó con los dos pillos que andan sueltos? ¿O usted qué opina? Soy de ustedes, su amigo y servidor, David Varda Fuentes. Lo invito a usted para que me escuche. Próximo miércoles a la misma hora, por este mismo canal y con la misma gente, estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Elisa Baronaconda y tras cámaras el joven David. Luis Donaldo. Luis Donaldo, varona, sabucero. Ay, tengo tantos hijos que a veces usted aún no sabe ni por cuál, ¿verdad? Pero sí, es Luis Donaldo quien siempre está muy atento, muy presente aquí en cámaras. Y como siempre yo le doy a usted las más expresibles gracias. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.